hola chicos cómo están bienvenidos una temporada más a un capítulo más del mundo canal de la parama muy chicos hoy día vamos a relacionar a una de las canciones más listes más emotivos del mundo que se llama eterno de daniel legarda y hoy día lo que vamos a hacer es que le metemos a relacionar a la canción o sea vamos a hacer como que nuestra opinión de la canción bueno para poder opinar vamos a tener que pausar la canción para que ustedes puedan escuchar lo que hablo porque si yo a este opinó algo mientras que la casos esté reproduciendo no va a escuchar la canción así que bueno vamos así comenzar con el vídeo bueno lo que vamos a simplemente vamos a checar un poquito la la forma de pantalla o sea lo que me está viendo ustedes acá checar obviamente más porque se habrá que ustedes puedan ver la canción y listo creo que ya es suficiente así vamos a comenzar con la canción tengo miedo no tengo miedo es que me da tristeza o sea me da tristeza comencemos algo me dice que no estás triste pero como no llorar si te me fuiste en el mejor momento tu partiste y yo sé que donde estés tú estarás porque lo de nosotros es eterno 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 ¿tú creíste en mí cuando nadie lo hizo? es difícil pero Dios es silencio me acuerdo que me sacaba lo visto bueno chicos de repente no escucho bien la canción por el motivo de que hay bueno estoy grabando en el balcón de mi casa estoy haciendo como que como que se cuello muy bien por los carros pero la verdad que o sea me motiva mucho porque o sea pues o sea el delante que vayas que vayas que vayas a mi hermano o sea es como que es una pena grande o sea la verdad que me da mucha tristeza pero o sea me encanta la canción porque o sea es una emotiva homenaje a su hermano le gauda y pues me parece una bonita canción y la verdad que es muy bonito de su parte es una canción para su hermano dedicarle un homenaje muy bonito desde el cielo decirle que lo quiere mucho vamos a seguir continuando con la cabeza porque ya ojalá ojalá que pare porque ya o sea casi lloro o sea la verdad casi lloro pero bueno vamos a seguir vamos a seguir mmm mmm Esa parte donde dice que donde estés tú estarás, la verdad es que esa parte me encanta, es una de mis partes favoritas, ¿saben por qué? Porque ella se trata de referir como que es un ángel, un ángel que donde ella esté, ese ángel está. Y pues obviamente ese ángel es legauda y por la verdad esa parte es lo que va a dar el motivo, donde yo esté tú estarás, porque es un ángel legauda que va a estar con ella en todo momento de su vida. Y pues vamos a continuar con el video de una vez. ¡Gracias! Bueno chicos, la verdad que me, la verdad que me encanta, o sea me encanta esta canción, o sea me encanta la verdad. Bueno, la verdad que a pesar de que ese hombre, legauda, falleció hace más de un año, falleció el 7 de febrero de 2019 si no me equivoco. Pero yo recién me enteré el año pasado, que era el 2019, pero hace así como que en septiembre, obtuve por ahí me enteré. Y pues la verdad que me dio mucho triste, o sea la verdad, esta vez que se murió. Pero me encanta la verdad, o sea me encanta la canción, o sea lo que más me encanta es la canción. Y pues me encanta que ella no se olvide todavía de su hermano, o sea, eso es lo que más me encanta. Pero que sea un hermano, obviamente nunca se va a olvidar de una persona tan importante que es su vida. Y lo que quiero decir es que simplemente, yo he visto su Instagram de Daniela Legarda y también de su otra hermana que es Miss Legarda, o también conocida como María Legarda, que siga publicando bien sus cosas como que de Legarda, que se está aceptando su Instagram, ya hace casi como meses, ella va publicando legauda, todo eso, su historia. Y siempre tienen en su perfil la foto de su hermano, o ella con su hermano, o sea de Instagram. Padre, es que es donde cometimos homenaje con esta canción tan hermosa que me encanta. Y bueno, ya la canción va a terminar, está en 2 minutos 24 segundos, y va a acabar en 3 segundos y 14 minutos. Digo, perdón, me equivoqué, era JV, en 3 minutos y en 14 segundos, así que vamos a continuar antes que la canción se acabe. ¡Qué bonito! AJV.. 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 Bueno chicos, la canción ya se acabó Y pues la verdad que, o sea, me encantó ¿Qué hago puedo decir? Me encantó, es una canción muy emotiva Aún un homenaje, o sea, como se los dije Mira de veces, o sea, me encantó Pero bueno chicos, supongo que les haya gustado este video Bueno, vamos a hablar un poco más mi cara Para que ustedes puedan ver como la canción ya acabó Así que bueno, la verdad que me parece una canción Muy, muy bonita, o sea Me encanta, la verdad me encantó Bueno, espero que les haya gustado Y no se olviden que el próximo video es 24 horas en el baño, así que Nos vemos en el próximo video, nos vemos mis amores Bye